A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclabrejillos de la tang y del canal, chequeamos este clip, ¿cierto? Un poquito nada más. Ana, una pregunta, ¿tú sabes cómo funciona un chat en directo? ¿Tú sabes que esto ha ocurrido muchas horas antes de que las autoridades estén confirmando que no hay ninguna víctima en el parking de Bonaire? Gracias a Dios, gracias a las autoridades y gracias a la gente que se ha salvado. ¿Tú entiendes que en un chat puede comentar cualquier persona y había tantos mensajes trágicos como mensajes esperanzadores? O sea, ¿tú entiendes cómo funciona un chat y en el momento que este mensaje fue puesto? De verdad, espero que saquéis este clip. Espero que saquéis este clip, porque he dicho lo del principio, que es la información más importante, pero también esto. ¿Por qué no habláis de lo bueno? ¿Por qué demonizáis un clip de esa forma sin sentido? Pero al 99% no lo vais a hacer. ¿Sabéis por qué? Porque son unos manipuladores. Realmente penosa respecto a un este clip. Pues bien, tenemos más información, ¿sí? Este es un clip de la misma Ana Pastor. Se hace esta periodista manipuladora, ¿no? Estoy y deseo que hoy The Grefg explique a su audiencia la realidad del parking al que se refería. Lo suyo es un error que deseo rectifique. Lo de otros no. Lo de otros es mala intención, es hacer más daño a las víctimas y llevan años haciéndolo en cada tragedia. Aquí ya se estaría refiriendo a otras personas. Y este ha sido el mismo día ya de este clip. 5 de noviembre se hace. No ha sido de hoy. Elia, el problema no es que lo es, desde luego, que The Grefg lea un mensaje que asume como suyo y en el que habla de un amigo. Es que esto ya lo vivimos en pandemia. Tengo miedo. En pandemia el equipo de verificación de neutral recibía muchos audios de gente que decía hay niños muriéndose en los hospitales de Madrid. Son audios que suenan increíbles. Probablemente a The Grefg le ha pasado eso. Por eso yo espero que The Grefg rectifique en las próximas horas y le cuente a su gran audiencia porque tiene muchísima... Que esto es mentira. Pero en el caso de los otros dos... ¿Por qué no hay para comentarios? Le ha quitado. En el caso de Rubén Gisberg, insisto, que algunos ya sabíamos la clase de ser humano indecente porque, por ejemplo... Aquí está hablando de Rubén Gisberg. El tío este que se manchó las rodillas con un lodo. ...o la masacre de Buche, lo hemos contado el otro día. Y en el caso de esa persona próxima a Vox también. Estos no lo hacen por los mismos motivos. Aquí hay otra intención y hemos hablado mucho de ellos en conspiranoicos y lo vamos a seguir haciendo este juego. A ver, vamos a ver si es que tiene algunos citados. Eso de que la cuenta tenga casi dos millones de seguidores y no llegue ni a 100 likes en promedio. ¿Qué viene? Cada vez que habla sube el pan, hijo mío. No sé cómo te la apañas, Grefg. Como audiencia de ese directo es un poco triste como la prensa nacional se enfoca en unos segundos de un directo de 10 horas que se enfocó en recaudar ayuda, que no es mejor ni peor que otras y en la cual la mayoría de desinformación fue gracias a compañeros suyos. Pero eso se calla. Pasamos con este clip, ¿sí? Grefg alucina con el bulo de Ana Pastor sobre el streamer. La periodista de La Sexta se ha inventado que el streamer había tenido que rectificar un bulo. Joderos, ¿han hecho algo más? Hola, de Grefg me he enterado de lo de La Sexta y me parece vergonzoso. ¿No saben qué hacer para joderos? ¿Han hecho algo más después del último clip? ¿Uana te respondió? Sí, hoy han dicho que... Hoy ha salido Ana Pastor y ha dicho algo así como bueno, muy bien de Grefg por rectificar, tal. ¿Me creía así? ¿De qué? ¿Si os metí 84 palos en directo? Si los que teníais que rectificar erais vosotros. Y ya está. Y ya han empezado a hablar de otra cosa. Es una locura la televisión. Vivimos en una película constante. Vivimos en una puta película constante. Ahorita vamos a ver el clip, ¿sí? Que es una joyita. Ahorita vamos a ver que ha rectificado... Espérate, espérate, espérate. Mejor lo pongo así ya, porque tengo miedo a la tele. Vamos a ver que ha rectificado y así lo ha dicho el propio de Grefg. Es verdad que leyó un comentario, lo explicamos ayer, lo hemos vuelto a explicar hoy en La Sexta. Él decía que se estaba calentando de Grefg. Si no, si todos nos equivocamos. Y yo ayer dije que creía que en tu caso era una equivocación, Mario. Es verdad que durante muchas de las horas en directo de los streamers... No sería una equivocación, tía. Si es que él mismo está diciendo que este comentario puede ser verdadero como falso. Se le entiende perfectamente. O sea, salvo tengas falta de comprensión lectora, ¿no? Que está leyendo el comentario de alguien random y que ese comentario decía que había cierta cantidad de muertos. Cosa que al parecer no ha sido cierto. Y mejor, porque nadie quiere más fallecidos, ¿cierto? Entonces, él está leyendo un comentario y ese comentario le da que pensar. Porque no había todavía noticias. ¿De qué estás hablando, tía? Pasan muchas cosas, lo hemos visto mil veces. Otro debate es si nos gustan o no los contenidos. Que a mí particularmente algunos de ellos me gustan mucho. Y él estaba haciendo una subasta benéfica. Bueno, estaba recaudando, ¿no? Una subasta estaba recaudando dinero. Es verdad que hay mucha responsabilidad. Subasta. También en quienes están a través de estas plataformas. Subasta. Es que tiene una audiencia inmensa. Creo que recordar que tiene 8 millones de seguidores. Pues sí, la señora querría tener esas cifras, ¿no? En Twitter. Y muchos otros youtubers se sumaban también a esa crítica a las televisiones, ¿no? Si es que nosotros también nos equivocamos. Y lo que decimos es que si es un error hay que rectificarlo. Y lo ha hecho de Grefg. Escucharon esto último que dijo. Nosotros también nos equivocamos y rectificamos. Y Grefg ha rectificado. Ahora, si esto no está cortado de forma brusca, y quiero pensar que no, porque Javi Leveira no se lleva con los de la sexta, no se lleva con los de la tele, al menos de estos, porque pertenecen a otro partido, o sea, mejor dicho, a lo opuesto de él, es lo único que ha podido conseguir, ¿no? Además que Grefg también nos da el mismo contexto. Que han dicho que se ha rectificado y nada más. Pero esta sinvergüenza no es capaz de decir que se equivocó ella. Que ha manipulado, o que su equipo ha manipulado el clip. Esta señora, habiéndose visto el clip completo, no ha sido capaz de decir que Grefg, el comentario que leyó, no era de él, nunca lo aseguró, dijo que podía ser verdad o mentira, y que por lo tanto ella o su equipo estaban mintiendo, estaban manipulando. No, por eso es que yo no le tengo absolutamente nada de fe a los medios de comunicación de ese estilo. A ningún canal, a ningún canal. Porque son muy, pero muy manipuladores. Son muy, pero muy mentirosos. Y muchas de las cosas que te dicen, si no es que la gran mayoría de cosas que te dicen, vienen de alguien más arriba. Pero bueno, vamos a ver este clip ya. Esta misma personaja dijo la semana pasada sin ningún tipo de vergüenza en el mismo programa que conocía perfectamente los episodios sobre el rejón con las mujeres, pero que se lo cayó porque le gustaban sus ideales políticos. El rejón es un tío que mucho que pregonaba por movimiento feminista, en contra de los machirulos y toda la cosa, y luego como que le descubrieron ahí toqueteando ya, toqueteando chicas. O sea, queda como un hipócrita, ¿no? Ibai, no hace falta que lleves a pelear a De Grefg en la próxima velada porque lo acaba de reventar Tania Sánchez, dice este tío. A uno le sorprende y le alarma esa irresponsabilidad. Pero claro, luego hace una pequeña reflexión y dice, alguien que con veintipocos años viene de una tierra como la murciana y decide, con el dinero que gana, él cree que individualmente, pero gracias a muchísima gente que le da ese dinero, dice, para no pagar impuestos, para no contribuir a esos impuestos que cubren a todas las fuerzas de emergencia que estamos viendo desplegadas en el país, pues creo que es difícil pedirle a alguien que le importa tan poco su comunidad y su país y que tiene tan bajo estima su patria, pedirle la más mínima responsabilidad como para que no mienta. Te juegan demasiado a este sentimiento nacionalista, ¿no? Con todos no hacen uno, son una secta. Este. No solo eso, esa misma noche, otro periodista de la sexta hizo demagogía criticando su evento solidario, le acusó de insolidario y de hacerse rico en España a costa de vivir en Andorra. Están geniales los actos benéficos, pero el mejor acto benéfico que hay siempre es pagar impuestos en tu país en el que trabajas y en el que te haces rico. Pues la derecha y mucha gente, en este caso streamers, no piensan lo mismo. Más aún con lo que han visto que ha pasado con el Dana, pues con muchísima más razón no van a querer. Y TheGrefg creo que tributa y vive en Andorra aunque se hace rico en España. Punto número uno. Punto número dos. El problema es que este señor no es informador. El problema es que haya amplias capas de la sociedad, principalmente jóvenes, y lo decía Hinoa, que a los que los periodistas, los informadores, les merezcamos tan poco crédito y tan poca credibilidad que recurran a este tipo de señores que no son informadores. Y vosotros decís porque le seguís que este señor no tiene malas intenciones. Pero me da igual. No es periodista y por tanto no sigue el método de trabajo de los periodistas. Método de trabajo de los periodistas, claro. ¿Qué es lo que hacen los periodistas? Cortar los clips a conveniencia, interpretar lo que les salga de los huevos, manipular, mentir, hacerle caso a alguien que te está diciendo qué decir, porque ellos, como les digo, tienen un pronte, una pantalla grandecita con las letras bien grandecitas para que lean todo el guión porque no les sale de ellos. y también reciben apoyo de audífonos, ¿sí? Que le están diciendo qué decir, no sé si a todos, pero a muchos sí. Entonces, mejor que no sea periodista uno, ¿no? Ya. Esto. Y la subnormal está suelta a subasta benéfica después de decir que a mí en particular algunos de ellos me gustan mucho. Subasta benéfica, sí. Fue lo que yo dije. Señora Ana Pastor, usted no ha abierto en la puta vida YouTube Twitch o Kik. En la subasta benéfica le compré los últimos gallumbos a The Grefg. En fin, gente. Lo dejamos aquí, ¿eh? Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios. Son muy cómicos estos señores. Y señores. ¡Suscríbete!